Hola que tal, mi nombre es Topaz Mérgul y el día de hoy en Caballeros 5 Soles me tocó presentar una de las crepipastas más poderosas y peligrosas, nada más y nada menos que Slenderman. Quédate a ver el video si te atreves. Para comenzar les hablaré que dicho personaje fue creado el 8 de junio del 2009, pero aún así en foros y blogs se comentaron supuestos grabados del siglo XV y XVII, los cuales mostraban una criatura muy parecida a Slenderman. Otra de las teorías más interesantes es que Slenderman era un experimento ruso del sueño, pero como fue un buen experimento se le salió de control, escapó al bosque y se convirtió en el ser que ahora todos conocemos y tememos. Algunos datos curiosos sobre Slenderman es que es la creepypasta con más juegos de PC y también es la que mayores seguidores tiene alrededor del mundo. Pero en sí, ¿qué es Slenderman? Un hombre con un traje que secuestra niños, un invento creado de una mente perturbada, un photoshop, un premio, una simple creepypasta. Son preguntas sin respuesta hasta el día de hoy, pero les recomiendo estar alerta en estos meses de terror, ya que si te topas con él tendrás náuseas, fuertes mareos y severas ALUCINACIONES. Y hasta aquí el video del día de hoy, mi nombre es Topaz, agradezco mucho que si aún no nos dejas el follow, lo dejes en las redes que van a aparecer en pantalla en estos momentos y nos vemos en el próximo video de terror, hasta la próxima, bye.